Santa Cruz de la Palma, el espacio cultural Odalia, acoge la exposición Danzando a la Virgen. Es una muestra centrada en la danza de enanos de la bajada de la Virgen de las Nieves, que cada cinco años sigue copando la atención del jueves de la semana grande de la fiesta. Hoy vamos a desgranar los secretos de los mismos de la mano de May Navarro. Buenos días compañeras, buenos días canarias, hasta la sala Odalia en Santa Cruz de la Palma que nos hemos venido para disfrutar de una maravillosa exposición donde nos cuentan no todos los secretos de los enanos de la Palma, porque no todos los secretos se pueden contar, pero sí gran parte de su historia y la evolución que ha sufrido este acto de las fiestas de la bajada de la Virgen de las Nieves en la isla de la Palma. Recordar que se celebra cada cinco años, año cero, año cinco. Estamos a la espera del 2025 poder disfrutar de esa fiesta al completo y como le decía la danza de los enanos es uno de los actos más importantes y por eso hay que contar muy bien su historia y la evolución que ha sufrido el propio acto en sí, Saray. Sí, no, en la exposición lo que queríamos destacar principalmente es el momento de la transformación, de cómo cambió desde 1900, que era simplemente un pequeño miriñaque, a tener ya una caseta propia y que el truco sea tan estupendo como lo podemos tener ahora mismo. Es importante ese momento del truco porque hay que recordar que los enanos salen en un primer momento vestidos pues según la alegoría o que se elija cada año, que va variando y la caseta es donde se produce esa transición entre hombre y enano. Cada año también la caseta que se celebra, la bajada de la Virgen, se va transformando. Cada año la caseta va acorde al vestuario que se elige. Aquí quedan destacadas principalmente, se ve claramente pues la de los japoneses, la de los musulmanes, que son como las más representativas del vestuario que utilizaron ese año. Y el próximo pues todavía no sabemos de qué van a salir, así que a ver qué nos espera. Una duda que tenemos, ¿quién elige y cómo se elige la alegoría y la caseta de cada año? Porque claro, llevan ya muchísimos años de tradición, muchísimas bajadas de la Virgen y el seguir innovando. Pues la verdad es que no lo sé, creo que es un conjunto de diseñadores que elige el patronato de la bajada. No sé si se hará un concurso este año, la verdad no lo sé. Ahí vamos lanzando ideas, ahí vamos lanzando propuestas que también así haces participar a todo el pueblo de la isla y que pueden participar, yo haría que pudiesen participar pues grandes diseñadores que tenemos en la isla y ver con qué nos sorprenden. Saray, esta exposición además de mostrarnos lo que son las casetas, hay una pequeña representación de la Virgen, de esos vestuarios, pero también una especie de caseta en la que toda aquella persona que venga a disfrutar de esta muestra podrá sentir esa transformación, ¿no es así? Sí, así es, queríamos que fuese un poco una exposición más didáctica, pero que después tuviese esa parte de vivirlo y de sentirte enano, que al final yo creo que cualquier palmero quiere ser en algún momento enano. Muchísimas gracias, Saray, y te voy a corregir si me lo permite, yo no creo que solo los palmeros, sino creo que gran parte del mundo y del resto de Canarias, y ahí lo están viviendo ese momento tan especial en el que el enano sale de la caseta, esta es la imagen que se ve detrás, pues con su característico gorro y su peluca, sale caminando por este césped y comienza su danza de los enanos. Todas aquellas personas que quieran sentirse enanos antes del próximo 2025 tendrán que venir aquí, a la Sala Odali, en Santa Cruz de la Palma, una exposición que estará abierta hasta el próximo 31 de marzo, no se la pierdan.